Se cerró un acuerdo de adelantar el aumento que estaba previsto para enero del 2023, que era un 10,5, entonces bueno, lo adelantaron al sueldo de agosto, nosotros ahora en agosto teníamos solamente un 10, así que ese 10,5 que estaba previsto para el mes de enero se adelantó a este sueldo, cuando cobremos el sueldo del mes de agosto, así que este mes van a tener un aumento de un 20,5, más en septiembre un 10% más y en noviembre un 11% más. Es decir que un 20% ahora, un 10 y un 11. Y un 11, con la cláusula de enero volver a abrir paritarias. Para revisión. Para revisión, sí. En el mes de... Todos estos aumentos va a terminar con un básico en el año que viene, es de 139.000 pesos, depende de la categoría, ¿no? Y vemos, bueno, qué es lo que se habla para enero del 2023, para arrimarnos un poco a la inflación y a lo que hubo. Así que bueno, ya están todos los empleados avisados, los estudios contables ya les mandamos el acuerdo firmado por el Ministerio, así que bueno, obviamente que nunca alcanza, porque estamos en una época de mucha inflación y... Pero bueno, esto va a ser una ayuda para los trabajadores. Si hay algún trabajador que no está seguro acerca de cuáles son sus saberes o que esté con dudas sobre lo que percibe, que se acerquen a charlarlo con ustedes acá al sindical. Sí, el trabajador que tiene dudas o quiere saber cómo está compuesto el sueldo y eso siempre los invitamos a que se acerquen acá al sindicato, que nos llamen por teléfono y eso, uno va poniéndolos al día y actualizándolos. Sí, sabe lo, sí. Bueno.